¡Un, dos, tres, cuatro! 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 ¡Un, dos, tres! 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 Están llegados todos, todos y familias, ninguno con mi vencida. Estos son los niños que duermen en la calle, estos son los niños que son el futuro. Todos en las noches, ando por las calles, tengo que pelear para poder vivir. Estos son los niños que duermen en la calle, estos son los niños que duermen en la calle, estos son los niños que son el futuro. ¡Son el futuro! ¡Son el futuro! ¡Son el futuro! que no te dará, ya que el minciano te condenará Marcos fue tu previola, tu leyes, te voy a conquistar, y va a votar a ganar Marcos fue tu previola, tu leyes, te voy a conquistar, y va a votar a ganar Mis propios padres se romperán, la moda de la ciudad nunca te enseñará Marcos fue tu previola, tu leyes, te voy a conquistar, y va a votar a ganar Marcos fue tu previola, tu leyes, te voy a conquistar, y va a votar a ganar ¡Vamos a ganar! ¡Quemaremos tu costumbre! ¡Violaremos tu leyes! ¡Violaremos tu leyes! ¡Vamos a ganar! 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 ¡Vamos a ganar!